Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, espiritual. Hoy estamos aquí para los maravillosos horóscopos para el día de hoy, 13 de noviembre. Pero también te invito y te recuerdo una cosa nueva, amigo o amiga. Si no estás en Instagram, en arroba fernandojcoach, o coax, como se escribe que lo tienes aquí, y amigo o amiga, vente a Instagram, vamos a hacer un directo maravilloso en los próximos días. Y no te lo puedes perder porque te va a encantar, así que ya sabes que si no estabas suscrito a Instagram, tienes que ir a fernandojcoach, ¿vale? Con arrobita. Y también recuerda, amigo, que al finalizar los horóscopos, sabremos los dos afortunados del día de hoy. Y el horóscopo también afortunadísimo del día de hoy, que también es muy importante, y también se atraviesa su mamamento en tu vida. No lo dudes, mándame un WhatsApp al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudaros, claro que sí. Y ahora sí, vámonos con estos maravillosos horóscopos para el día de hoy. Miércoles 13 de noviembre, día de Mercurio, día del dinero. Y empezamos contigo, querido, oh, querida amiga Aries, prepárate, Aries, porque hoy es el día del poder mental, de fijarnos absolutamente en todo y saber hacia dónde queremos ir, si a la derecha, si a la izquierda. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Que quieres dinero, Aries? Pues qué mejor momento de que hoy lo visualices, porque vas a tener todo el poder mental y psíquico para poderlo atraer y que seas un imán. Que a alguna persona te falta hoy el respeto o te falla, no te preocupes. Recuerda, Aries, que los corajes solo nos traen enfermedades. Y que no quiero que te enfermes, Aries. Número de la suerte para vosotros es el número 48. Seguimos contigo, Tauro. Día del sol, de la estabilidad, del equilibrio, de la abundancia, de la felicidad para todos los, Tauro. Hoy vas a estar repletísimo de buena vibra, de buena energía y todo también lo que tú quieras conseguir lo vas a obtener. Además, estabilidad a nivel financiera y también a nivel sentimental, que estás solito o solita. Tauro, por favor, no te me despises en el día de hoy que vas a tener alguna oportunidad para poder avanzar y progresar en tu vida. Y si ya tienes pareja, te darás cuenta que hoy es un día mágico y especial para vosotros. Número de la suerte para vosotros es el número 13. Seguimos contigo, Géminis. Día del amor, de la abundancia, de la felicidad también, incluso de conseguir muchos objetivos. Te vas a dar cuenta que aunque tú a veces te veas como un poco negativo o que las situaciones a tu alrededor están un poquito negativas o complicadas, Géminis, tranquilo, porque hoy la suerte la vas a tener, vamos, que ni te la vas a imaginar, en el dinero, en el amor, en la salud, que tú estabas atravesando más momentos la salud, pues hoy te vas a dar cuenta que tu energía se renueva. Te veo como con más fuerza, con más seguridad, con más protección. Así que hoy, hagas lo que hagas, lo vas a hacer perfecto y te vas a ir muy bien. Así que muchas felicidades, Géminis. Número de la suerte para vosotros es el número 39. Seguimos contigo, Cáncer. Cuidado con las envidias y los engaños. Si tú eres una persona que querías invertir o estabas a punto de hacerlo, no lo hagas. Y menos en el día de hoy. Que realmente notas que alguna vibración está un poco negativa a tu alrededor, Cáncer. Lo que tienes que hacer es protegerte. Protegerte contra cualquier engaño. Pero sí, que estés solito o solita o incluso ya tienes pareja, no descarto que alguien venga y que quiera tener contigo un encuentro. Así que, amigo o amiga Cáncer, si a ti es lo que te apetece, pues perfecto. Pero recuerda, eso sí, con precaución, número de la suerte para vosotros es el número 23. Seguimos contigo, Leo. Pero la fuerza, la energía y la vitalidad la vas a tener en el día de hoy, Leo. Lo único, no vayas tan deprisa, no vayas corriendo, no quieras tener la ansia de conseguir absolutamente todas las cosas en el día de hoy. Pero eso sí, no quiere decir que no sea lo que tú quieres conseguir. Vete despacio, con esa buena vibra que vas a tener hoy. Con esa buena energía. Si vas despacito, te vas a dar cuenta que las cosas van a fluir muy bien en el día de hoy. Así que no te desanimes. Vete a por todas. Y si tú realmente te sentías un poquito así como nefasto en los juegos de azar, hoy vas a tener un poquito más de suerte. Así que, venga, suerte y prosperidad para ti. Número de la suerte para vosotros, Cáncer, Leo, es el número 56, Leo. Seguimos contigo, Virgo. Momento maravilloso con la intuición, la sensibilidad, la tranquilidad y sobre todo con mucho entusiasmo. Hoy te vas a levantar, Virgo, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer muchísimas cosas. Eso es maravilloso. ¿Qué es verdad que a veces realmente las personas nos fallan? Bueno, es verdad. ¿Y cuál es el problema? Mientras que no nos fallemos, Virgo, a nosotros mismos ni a nuestros principios, las cosas fluirán siempre mucho mejor. A lo mejor tienes que tomar alguna iniciativa o decisión importante, ya sea a nivel laboral, familiar o sentimental. Pero recuerda utilizar la intuición para tomar la decisión. De esta manera hoy vas a acertar, ¿de acuerdo? Número de la suerte para vosotros es el número 25. Seguimos contigo, Libra. Día del amor, día de la belleza, de la estabilidad, del equilibrio, de los romances. Que tú estás solo o sola hoy porque tú quieres, porque el romanticismo está asegurado y personas nuevas llegan a tu vida el día de hoy. Así que muy pendiente que ya tienes pareja. Te darás cuenta que el equilibrio y la estabilidad vuelven otra vez a formar parte de ti. Así que venga, muchas ganas y mucha buena vibra, Libra. Número de la suerte para vosotros es el número 49. Seguimos contigo, Scorpio. Momentos de miedos, de inseguridades, de dudas. No los tengas. No los tengas porque si tú quieres avanzar y progresar, Scorpio, tendrás que quitar esos miedos a un lado e ir a por todas. Que a lo mejor te gusta una persona pero que no llega o que no está viniendo a favor tuyo, tampoco te angusties tanto, ¿vale? Hay una persona que está cerca de ti pero a lo mejor también está atravesando un mal momento y por eso tú lo puedes ver un poquito como distante. Pero relájate, deja que las cosas fluyan para que poco a poco se puedan dar, ¿de acuerdo? Y eso sí, a nivel económico y financiero, buen momento y buen día. Así que si tú quieres invertir dinero, ya sabes, hoy, Scorpio, es tu día. Número de la suerte para vosotros es el número 44. Seguimos contigo, Sagitario. Día del trabajo, día del esfuerzo, día en que tenemos que darlo absolutamente todo porque algo maravilloso nos va a suceder, Sagitario. Que además incluso nos puede ayudar a atraer más dinerito. A lo mejor es que vas a evolucionar y vas a cambiar de puesto o de trabajo o que vas a encontrar un nuevo trabajo. Así que qué mejor momento, Sagitario, que hoy lo des absolutamente todo y con todo. Que además incluso a nivel sentimental atravesas un momento ahí un poquito como de dificultad. Bueno, hoy tienes que meditar, entonces, ¿qué tienes, qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres estar con la persona que estás o quieres hacer una nueva persona o una nueva aventura? Pues medita y luego actúa, ¿de acuerdo? Número de la suerte para vosotros es el número 40. Seguimos contigo, Capricornio. Día que te noto hoy muy bien asentado, con fuerza, con energía, con vitalidad y sobre todo realmente con triunfo en todo lo que desempeñes. Simplemente es las cosas que tú hagas solo tú. Quiere decir, no te metas en sociedades, no hagas nada con otra persona y ni te dejes guiar por nadie en el día de hoy. Porque a lo mejor te podrían ahí engañar o estafar. Así que si tú las cosas que quieras hacer, las haces tú, vas a acertar y te van a salir muy bien. Y esa buena energía y esa buena actitud que tú vas a tener en el día de hoy vais a fluir muy pero que muy bien. Así que, ¿qué estás esperando? Capricornio, a moverse, claro que sí. Número de la suerte para vosotros es el número 35. Seguimos contigo, Acuario. Día que hay que tranquilizarse. Posiblemente hoy pase alguna situación a nivel familiar o a nivel de amistad, pues que a lo mejor realmente pueda que necesite lo que es tu ayuda. Bueno, tú dásela pero con precaución, ¿vale? Hasta donde tú puedas. Que tú además quieres montar un negocio, una empresa, perfecto. Pero eso sí, ten mucho cuidado. Yo hoy no te recomendaría que cambiaras ni de trabajo, ni hicieras ningún tipo de inversión, ni sobre todo realmente gastaras dinero. Y menos prestes dinero, que a lo mejor incluso puede venir alguna persona hoy a pedirte dinero. No lo prestes porque posiblemente ese dinero ya no lo vuelvas a ver. Entonces, para evitar luego tenernos que enfadar con esas personas que hacemos encima un favor, pues no tienes. Y recuerda, no inviertas en el día de hoy. De esta manera te vas a respaldar, vas a tener mucha más fuerza, mucha más protección y luego el dinero te va a fluir mucho mejor para ti, ¿de acuerdo? Número de la suerte para vosotros es el número 17. Y pistis, prepárense pistis, día maravilloso para atraer la suerte, la abundancia, la felicidad, también y sobre todo la comunicación. Si tú estabas esperando alguna llamada, algún encuentro importante, hoy seguramente se revele algo para ti. Que además incluso tú estabas como en la ruina, perdido con la miseria, decías que yo no necesito dinero. Bueno, pida al universo porque el dinero vendrá. Pues a lo mejor hoy no sea el momento en que a lo mejor te caiga del cielo. Pero no te desanimes porque recuerda que a veces pasamos momentos un poquito delicados y complicados, pero luego volvemos a la normalidad. Y nos están diciendo que vienen muy buenas noticias para ti hoy y la próxima semana. Así que échale muchas ganas. Número de la suerte para vosotros es el número 11. Y bueno, ¿quién es el afortunado del día de hoy? Por Dios, ¿quién es? Bueno, pues muchas felicidades al día de hoy, Géminis. Géminis, felicidades porque hoy te lo llevas todo. O sea, hoy te veo con energía, con actitud, con fortaleza, con triunfo. Que tenéis amigos o amigas Géminis, llamarles por teléfono. Llamarles, ¿cómo estás? Aunque sea así un poquito, a veces un poquito poquita, pero es que vale tener la suerte. Géminis, Géminis, tienes que compartir la suerte. Así que si hoy recibes llamada de teléfono, dales un poquito de cariño, dales un poquito de amor y de tu buena vibra. ¿De acuerdo? A esta manera todos ganamos. Bueno, amigos, amigas, vamos a ver ahora quién son los afortunados del día de hoy. Su mensajito, que ya tenemos por ahí. La primera persona que tenemos se llama Gilda Martínez. Gilda, muchas gracias por estar aquí siempre y por compartir. Recuerda que por compartir y poner en comentarios, he compartido, ¿vale? Pues vais participando dos personas diarias, ¿vale? Que se me había olvidado. Siempre lo voy a repetir porque como hay gente nueva, bienvenidos a los nuevos, ¿vale? Pero recuerda siempre compartirlas y poner que has compartido. Bueno, Gilda, este mensaje es para ti. Algo realmente de estar como volviendo, volviendo así como un poquito bloqueado un momento ahí de locura. Tienes que relajarte. Tienes un poder mental impresionante. Y es hora de utilizarlo. Así que como este mensaje es para esta semana, utiliza tu mente para darlo absolutamente todo y conseguir cualquier cosa que te propongas. Te darás cuenta que si lo haces así, vas a tener una semana divina y espectacular. Así que muchas felicidades. Ya sabes que te puede volver a tocar, así que no te me descuides. Y ahora vamos a Dorian Vídeos. Vamos a ver a Dorian Vídeos. Este mensajito es para ti. Día o semana que hay que trabajar y meditar. Si tú además estabas atravesando un momento ahí que tú quieres hacer muchas cosas o que te encuentres un poquito como obstruido o obstruido por algún motivo, a ver, vamos a relajarnos, ¿vale? Día de meditación. Día, día y día. Semana para que medites y consigas luego todos tus propósitos. Me hablan algo a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de negocio. O sea, a lo mejor tú quieres cambiar de trabajo, atraer trabajo o quieres montar un negocio. Algo va por ahí o estás preocupada por alguna situación. Pero no te preocupes tanto. Simplemente organiza un poquito más tu tiempo y de esta manera fluirás mucho mejor, ¿vale? Muchas gracias siempre por estar aquí y por compartir mis vídeos o mis predicciones. Bueno, amigos, amigas, que si atraviesas un momento en tu vida, no lo dudes. Máname un WhatsApp al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudar a los Instagram y Twitter como FernandoJCoach. Y no te olvides de darle me gusta en la página oficial de Facebook en FernandoJavierCoach Espiritual para cuando estemos en vivo y en directo. No te pierdas la notificación. Yo por hoy me despido con todo el cariño, con todo el amor hacia vosotros. Ya sabéis cómo lo hago. Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a tu corazón. Nos mando muchos abrazos, yo veo en el siguiente programa, claro que sí, aquí con vuestro amigo FernandoJavierCoach Espiritual.